Noticias del Mundo 2022, Estados Unidos. Jalen Walker es el nombre del joven de 25 años afroamericano quien murió a manos de la policía en Estados Unidos. Tras infringir una ley de tránsito, el joven se baja de su vehículo y se da a la fuga y es allí cuando es abatido por ocho policías que le ocasionan 60 disparos en su cuerpo. Su familia y muchos manifestantes están en espera de que se haga justicia tras este terrible hecho. Por esto la policía se encuentra nuevamente en el ojo del huracán. La verdad, esto claramente se ve que es un exceso de autoridad. 60 disparos. Esto es inaudito. Esto es un acto demasiado cruel. Seguiremos atentos al desarrollo de esta noticia y quedamos en contacto.